¿Qué es la internacionalización? La internacionalización hoy no puede verse sino en el marco de la interculturalidad. La interculturalidad es una condición esencial a la condición humana, al hecho humano, es decir, el reconocimiento del potencial de la diferencia en la unidad. Nada hay más profundo humano que lo intercultural, no necesitamos unos a otros. En esa medida, la internacionalización es la estrategia mediante la cual una institución educativa, por ejemplo la universidad u otro organismo, se propone organizar esfuerzos alrededor de propósitos, de vincular su pensamiento, sus propuestas, su hacer de ciencia, su hacer de arte, su hacer de filosofía, alrededor de vincularse con otras concepciones del mundo, entrar en diálogo con ellas. Eso es la internacionalización, una estrategia de vinculación, de profundización en esa potencialidad de la diferencia en la unidad. Y hay otro aspecto que quiero resaltar, la interculturalidad como una estrategia también de justicia social. Es decir, cuando consideramos lo intercultural estamos reconociendo la necesidad del otro, del diálogo con el otro. Ser intercultural significa reconocer la propia voz, pero al son, al son, a la tonalidad del otro. Eso es ser intercultural, una apuesta pedagógica, una apuesta ética, una apuesta política. En el ámbito de la pedagogía, la estrategia se refiere a un conjunto de procesos organizados alrededor de un objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, ese esfuerzo toca al estudiante y toca la labor del maestro. Generar una estrategia implica entonces el reconocimiento de los propósitos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje, y la conexión que hay entre una cosa y otra, entre un ámbito y otro. Las estrategias son el núcleo mismo del hacer pedagógico y utilizan todo lo que es el potencial didáctico, todo lo que es el instrumental didáctico. Las estrategias comprometen también contenidos, es decir, aquel conjunto de saberes, de habilidades, de destrezas, de capacidades que se espera el estudiante desarrolle por su exposición al espacio de enseñanza, por su exposición al espacio educativo. Y los medios están refiriéndose a aquel tipo de instrumental, de herramientas, que uno requiere como profesor, que el maestro requiere como profesor para poder ordenar su propuesta de enseñanza y alentar el mejor de los aprendizajes posibles en sus estudiantes, considerando que cada estudiante es un mundo distinto y que, por lo tanto, las estrategias deben acomodarse a esa variedad en las formas de aprendizaje. Las estrategias, entonces, reúnen en su seno lo que son los contenidos, los medios, los recursos. Una estrategia es una acción planeada de manera global alrededor de un propósito de aprendizaje, como ya lo decíamos. Esas son las relaciones que hay entre estrategia, medios, recursos. Las estrategias de interculturalidad, como base de la propuesta de las estrategias de internacionalización, es decir, que una cosa y otra están reunidas como procesos organizados alrededor de un gran propósito institucional, que es de conectarse con la humanidad como un concepto amplio, con los saberes diversos de la humanidad, tienen muchísimos beneficios. Esos beneficios podríamos ordenarlos como en diferentes categorías. Primero, lo que tiene que ver con los beneficios de humanización, es decir, cómo quienes entran en ese proceso de vivencia, de estrategias de internacionalización, se hacen conscientes del otro, se hacen conscientes de la diferencia, se hacen conscientes de la necesidad de la complementariedad y del destino común que tiene la humanidad. Hay otros beneficios que tienen que ver ya con el orden educativo, y es una educación basada en interculturalidad. Y en estrategias de internacionalización, es una educación que globaliza el pensamiento, pero también particuliza la experiencia cultural. Es decir, nosotros cuando nos integramos a una estrategia de internacionalización, no dejamos de ser nosotros, pero empezamos a ser también otros. Por lo tanto, la educación empieza a cumplir, mediante esas estrategias de internacionalización, el propósito superior de impulsar el florecimiento humano, como lo decíamos ahora. Y por lo tanto, también cumplir los fines sociales, políticos, éticos, aún filosóficos que tiene la educación.